Uy... ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Lo sabía! He venido manejando a punto de matarme, pidiéndole a Dios que todo sea imaginaciones mías. ¡Yes! ¡Y Tabara! O sea, pero tú te estás volviendo loca. Díganselo a papi ya. ¡Puerco! Esto no es lo que parece. ¡Puerco! Tres divorciados en una casa. No creo que un piloto, un arquitecto y un entrenador de béisbol, sean el tipo de hombres capaces de vivir sin un esclavalado que les haga todo. Hola, Yoli, la del puesto de asistente. Ustedes pidieron un asistente, pero lo que necesitan es una sirvienta. No, 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 no. Señora, tenemos como uno de acuerdo. Pero ya lo tuyo es una obsesión con esta muchacha. Seamos francos. Los tres nos la queremos tirar. Así que a partir de ahora vamos a agregar una nueva regla. ¿Con la sirvienta? No. ¿No? No. ¡Buenos días! Ustedes son unos perros. Y tú eres el primero. ¡Buenos días! ¿Tú vas a comer aquí? Hoy cocino yo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!